Que triste es la soledad cuando no tienes amigos Que triste es la vida andar cuando has perdido el camino Cuando no tienes a nadie en quien puedas tu confiar Cuando no tienes a nadie a quien puedas tu amar Que triste es la soledad Que triste, que triste, que triste es la soledad Que triste, que triste, que triste es la soledad Cuando estás frío y sin abrigo Que triste es tu voz alzar Y nadie presta a tu oído Cuando te ven que has caído Y nadie extiende la mano Cuando estás triste y herido Y no comprende el hermano Que triste es la soledad Que triste, que triste Que triste es la soledad Que triste, que triste es la soledad Pero yo sé de un amigo Que te ama de verdad Que si estás triste y herido Puede tu vida sanar Jesucristo es la soledad Jesucristo es ese amigo Que nunca te fallará Que nunca te fallará Él sabrá de escuchar tus penas Y llenarte de su paz No andarás en soledad No andarás en soledad Ni triste y sin amigos Tus pasos guiará al andar Su luz brillará en tu camino Jesucristo es ese amigo Que tú anhelas encontrar Él sanará tus heridas Y con su amor las cubrirá No existe la soledad Si él anda contigo No existe la soledad Porque él camina contigo Si, camina contigo Camina siempre conmigo Camina contigo La sangre de Cristo tiene poder Camina contigo ¡Vaya! Tus lágrimas secarán Porque él camina contigo Él te protegerá Camina contigo Él sanará tus heridas Él sanará tus heridas Camina contigo Camina contigo Sí, sí, sí Camina contigo Camila es contigo, camila es contigo, sí Este, más que todo, este, hago este video porque veo mucha gente que hoy en día ha perdido la vida y muchos compañeros músicos también que ya no están y lo que yo puedo aportar desde que empezó la pandemia, yo hago esto y por la misericordia y la gracia de Dios, no me contagio cuando ustedes salgan de casa, pidan protección de Dios, que los proteja de este virus porque esto no te protege, el alcohol tampoco no te protege pero Dios sí te protege, esto, si esto protegiera, nadie hubiese muerto entonces, desde que empezó la pandemia, yo me encomiendo a Dios desde que salgo de casa cuando he salido, como se dice, a manguear con los amigos musicales siempre me he encomendado a Dios y por la misericordia, como digo, y la gracia de Dios puedo compartir esto, lo que yo practico, ya en ustedes está, si lo hacen, no porque como dice, las cosas de Dios hay que compartirlas espero que lo puedan aplicar en su vida diaria porque sin Dios no somos nada bueno, eso es lo que yo les puedo aportar desde que empezó la pandemia y por la gracia y como les vuelvo a decir la misericordia de Dios no me he contagiado así vengan más enfermedades, siempre me voy a encomendar a Dios y voy a estar protegido bueno, eso es todo que tengan fin de semana